Leonel Messi incendía las alarmas con un inesperado cambio en los minutos finales del encuentro y digo inesperado porque habitualmente el 30 del PSG termina los partidos en el campo, esta vez el mismo Messi pidió el cambio a su entrenador porque sintió cansancio en los minutos finales, el ver a Messi salir al cambio encendía las alarmas principalmente en Argentina porque se creía que se trataba de una molestia muscular, las cámaras seguían a Messi mientras iba al banquillo de suplentes, los médicos y cuerpo técnico atendían al argentino preguntando sobre las sensaciones que tenía cuando salía, a pesar del susto la cosa quedaría solo hasta ahí, no se trataría de ninguna lesión sino de cansancio, el mismo Galtier técnico parisino aseguró esto ante la prensa. Cuando los jugadores salían del estadio se vio a Messi caminar con normalidad para tranquilidad de los aficionados. Y nos vamos hasta Inglaterra donde Erling Haaland dejó con esta cara a Pete Guardiola después de su doblete en Champions, el noruego sigue haciendo historia marcando y marcando goles, a pesar de todos sus goles su técnico no deja de sorprenderse con el rendimiento de su goleador y en esta jornada de Champions nos ha dejado esta reacción. Además de los goles de Erling Haaland, otra noticia destacada sin duda es el primer gol de Julián Álvarez en Champions League, al minuto 78 el argentino marcaba su primer gol en la liga de campeones, Álvarez fue felicitado por el mismo Haaland al término del encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!